KRQE, Noticias en Español. Se aplicaría a todo el empleado del estado y a cualquier persona empleada en una institución educativa del estado. Los distritos alrededor del estado han enfrentado una escasez de personal, al igual que el gobierno del estado en los últimos años. Funcionarios del personal de estado dijeron en noviembre que al menos 1,200 trabajadores públicos ganan menos de 15 dólares la hora, que perjudica los esfuerzos de contratación y retención. Se les pide a los legisladores estatales que aprueben más dinero para los beneficios de SNAP y Medicaid al próximo año. Cuando se trata de Medicaid, los funcionarios dicen que esperan que 83,000 personas más se hagan elegibles el próximo año, que pone a 9,000, 16,000 nuevos mexicanos en el programa. Eso es casi la mitad de la población de Nuevo México. La agencia pide 128 millones de dólares más. Un participante dijo que es importante ayudar a aquellos que se encuentran en un momento difícil. Hoy el secretario de Servicios Humanos, David Scraise, habló sobre cómo el dinero federal ha sido clave este último año, pero ese dinero se está terminando. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también pide más dinero para continuar complementando los beneficios SNAP para alrededor de 560,000 nuevos mexicanos. Los beneficios federales extra terminan este mes. La Universidad de Nuevo México ha recibido fondos para reducir el agotamiento y promover la salud mental y el bienestar entre los trabajadores de la salud. Más de 2.2 millones de dólares fueron asegurados a través del Plan de Descate Americano. Los financiamientos serán utilizados para programas, prácticas y entrenamiento. Entrenamiento para ayudar a las personas a manejar el entorno de atención médica en cambios constantes y mucho estrés. El premio se entregará a lo largo de tres años. El CDC está emitiendo nuevas guías cuando se trata de actividades extracurriculares en las escuelas. Sugieron que muchas serán canceladas o realizadas virtualmente debido al pico en los casos de COVID, pero los que trabajan con estos niños dicen que son los niños que están tomando más precauciones. El CDC recomienda en zonas de alta transmisión pasar a aprendizaje virtual para actividades de mayor riesgo como banda y coro, cancelarlas totalmente. Pero las escuelas públicas de Santa Fe dicen que han tomado todas las precauciones desde tener más espacio entre los estudiantes en salas de música grandes y ordenar equipo especial. Hasta el momento, el Departamento de Educación Pública del Estado no ha dicho si adoptará los nuevos lineamientos del CDC para actividades extracurriculares en el Estado. Más de $470,000 será para un parque dedicado a una líder de los derechos civiles de Nuevo México. El Condado de Bernalillo y la calle principal de South Valley recibirán los fondos para rediseñar el Parque Dolores Huerta Gateway. El Condado dice que quiere instalar más sombra, un escenario y agregar un tour educativo a pie. Es parte de $2.5 millones de dólares del Departamento de Desarrollo Económico reservado para 13 proyectos de revitalización en todo el estado. Knob Hill Main Street recibirá $157 millones para un nuevo proyecto de iluminación. Una adolescente se acaba de convertir en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo. Sarah Rutherford, de 19 años, aterrizó hoy en un aeropuerto en Bélgica después de volar 52,000 millas sobre 52 países. Incluso se paró aquí en el Stamport, en Albuquerque. El viaje de Rutherford alrededor del mundo también la convierte en la primera persona en hacerlo en una ultra avión. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y seis por Fox de México en inglés. Así que concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias por ver el video!